Brochas sucias por aquí, brochas sucias por acá. El día a día de las personas que nos maquillamos, ustedes me entenderán. Es por eso que hoy quiero enseñarles a cómo limpiar sus brochas correctamente para que mantengan una buena higiene en estas herramientas. Hola, hola, ¿qué tal? Quiero darles la bienvenida una vez más a este en mi canal, su canal. Yo soy Mariana Zambrano y aunque hoy me ven un poco extraña con un ojo de una forma y el otro de otra, qué diferente se ve, o sea, es increíble lo alargado de este y lo redondo de este, pero esto es porque hice dos videitos anteriores, uno enseñándoles un maquillaje para principiantes y un maquillaje un poco más avanzado y atrevido con delineado y cut crease que les voy a dejar por aquí en algunas partecitas los enlaces directos de estos videos. Y bueno, les cuento, la verdad es que llevo varios videos grabados y estoy un poquito cansada entonces yo dije no me voy a maquillar para hacer esta intro, que me vean así. De hecho se puede ver el look de lejos, así que eso no me molesta. Y vamos a comenzar desde ya hablando entonces sobre este tema tan importante. Antes de comenzar quiero comentarles lo siguiente y ser muy muy sincera con ustedes. Yo actualmente ya no lavo mis brochas de esta forma, pero sí lo hice por muchos años y esta es la forma entonces que les quiero enseñar que a mí me funcionó buscando pues resolver y mantener la higiene. Pero yo prefiero utilizar este producto que es el limpiador de brochas de Cinema Secret. Yo tengo un video donde les muestro cómo limpio mis brochas con este producto, para mí es el mejor. Hay muchísimos más en el mercado, pero este a mí particularmente me encanta y me parece una forma demasiado eficiente para limpiar las brochas, además de que las cuida por más tiempo. O sea, siento que mantiene las brochas por mucho más tiempo este producto y es muy muy rápido. Pensando en todos ustedes, les quiero mostrar la forma en que pueden hacerlo porque yo sé que no todos pueden obtener este producto para que ustedes mantengan la calidad de sus brochas, duren por más tiempo y por supuesto queden bien limpiecitas. Voy a dividirlo entonces en brochitas que hayan pasado por productos en polvo y brochas con productos en crema. Yo utilizo esta herramienta que me parece demasiado útil, hay muchísimas más, hay más grandes, pero esta me ha ido bien, es la única que utilizo, tiene aquí para meter los deditos y poder manejarlo cómodamente. Para las brochas de polvos entonces, yo utilizo jabón líquido para manos. Voy a dejarlo por aquí y voy a comenzar. Lo primero entonces es que voy a mojar mi brochita y yo particularmente aplico de mi jaboncito aquí en esta parte y comienzo a hacer movimientos circulares en mi herramienta y no estoy haciendo demasiada presión. Por ahora lo estoy haciendo con una presión media para que vaya saliendo allí el producto. Le quito esta primera capa, por decirlo así, y repito el proceso. ¿Y por qué me gusta a mí este tipo de herramientas? Siento que estas líneas ayudan demasiado a que entre mucho más justamente ese material y me saque muy bien el producto. Ahora entonces, luego de hacer estos movimientos, yo les aconsejo que ustedes con esta misma textura, que nos va a ayudar mucho, acuesten su brochita y le hagan este movimiento. No tiene que ser de una forma brusca, por cada lado. De esta manera entonces la estamos limpiando por todas sus caras y ahora nuevamente le hago, pero ahora con un poquito más de fuerza y listo. Voy a buscar retirar el jabón y aquí sí hago un poco este movimiento para que el agua entre. Aquí como pueden ver ya no hay nada de esa sombrita fucsia que tenía. Ya está limpia. Les quiero mostrar entonces cómo hago con una brochita mucho más grande. De igual forma, o sea, con las brochas más grandes me ayudo perfectamente con esta herramienta. Fíjense que aquí casi no hizo espuma. Está bastante, bastante sucia. Le quito entonces esta primera capita de jabón y repito entonces el proceso. Ya va saliendo más limpia. Le hago entonces una tercera vez y voy por las caras de cada lado. Retiro entonces el jaboncito, que no quede nada de él. Y algo que es muy importante y por experiencia, sequen siempre el mango de las brochas. Que no permanezcan mucho tiempo húmedo porque esto puede ir deteriorándolo. Sí lo podemos limpiar, por supuesto, pero séquenlo rápidamente. Ahora voy con una brocha de crema y esta tiene base, por ejemplo. Y estas son un poquito más complicadas, por decirlo así. Sí cuesta un poco más para que salga. Entonces este tipo de jabón para manos puede funcionar, pero vamos a batallar mucho más. Yo lo que les recomiendo es que utilicen jabón para platos. Este para mí es súper efectivo porque justamente ataca la grasa. Y eso es lo que queremos para las brochitas de crema. Ya ustedes van a ver cómo esto lo saca todo. Aplico un poquito, un poquito bastante porque sí, de verdad que cuesta un poco. Mojo mi brochita y comienzo a hacer mis movimientos circulares. Y es increíble sí cómo va sacando el producto. Fíjense cómo ya la espuma no tiene el color de la base, sino que ya se ve blanquita. Hago mis movimientos, las diferentes caras. Verifico y fíjense cómo aquí ya prácticamente no tiene base. Y retiro el jaboncito y ya está completamente limpia. Esta, por ejemplo, tiene corrector. Entonces voy a hacer lo mismo. Y otro punto de ventaja de este tipo de instrumentos es que no las va a maltratar. A veces lo hacemos, no sé, en contra de la textura del lavamanos. O de hecho, texturas mucho más rústicas y eso no le viene bien a nuestras brochitas. Y ahora bien, estas brochitas así, que son muchas las que se utilizan. Yo, por ejemplo, las lleno de maquillaje muy rápido, 10. Así que con un solo maquillaje. A veces es un poquito tedioso limpiar una por una. Entonces yo lo que hago es que las uno todas, las mojo. Agrego entonces mi jaboncito. Utilizo este porque estas son de polvo y trato de dejarlas caer todas para comenzar a hacer movimientos circulares. Y de esta forma es mucho más rápido y eficiente. Para todo este tipo de brochitas pequeñas, finalmente las paso una por una rápidamente de cada lado. Y les quito entonces el jaboncito. Finalmente, para las brochas pequeñitas y de detalle, justamente me gusta esta textura del material. Porque es mucho más pequeña. Allí yo ya agregué jabón. Y con esta brochita pequeñita, fíjense que fácil es meterse allí en el medio de ella, siendo tan pequeñita. Se ve el color de corrector, por ejemplo. Y es muy, muy fácil de limpiar. Hago lo mismo con esta. Nuevamente, es muy rápido gracias a este tipo de elementos. Yo tengo entendido que se llaman gomas para limpiar brochas. Ya les quité a ambas el jabón y están limpiecitas. Finalmente, con el asunto de las esponjas. Aquí les voy a decir qué no hacer. Porque las esponjitas, yo diría que tienen un uso menor de vida. A diferencia de las brochas. Entonces, bueno, yo comienzo primero por mojarla y que absorba. Qué no hacer. Al momento de agregarle el jabón, no busquen punzarlas así de esta manera. Porque realmente ellas se pueden romper y comienzan a deteriorarse. Yo pienso que cualquier esponjita. No me ha pasado tanto con muchas marcas porque yo busco cuidarla. Trato todo de hacerlo con la yema de los dedos para que se puedan mantener y se puedan cuidar. Entonces, aplico directamente. Y comienzo con la yema de mis dedos a masajearla, por decirlo así. Miren cómo va saliendo el producto. Agregó agua para quitar esta cantidad de jabón. Y vuelvo a aplicar. Sigo haciendo masajes. Hay que tener un poco de paciencia para que salga todo muy bien. Algo que también me ayuda muchísimo es este instrumento. También lo hago con él. Y al ser de goma, pues no lastima la esponjita. De verdad que dura mucho. Y me ayuda a limpiarlas rápidamente. Aquí estoy haciendo estos movimientos y fíjense que ya la espuma prácticamente no tiene nada de color de base. Y la voy exprimiendo muy muy bien. Y miren lo limpia que quedó. Obviamente está húmeda, pero ya no tiene nada nada de producto. Y al exprimirla ya no se veía nada el color del producto. Finalmente vamos a poner una toallita. Y vamos a comenzar a poner nuestras brochitas de esta forma. Que queden lo más vertical posible para que no quede humedad. Porque justamente eso es lo que no queremos. Porque la humedad hace que se proliferen mucho más las bacterias. Y queremos entonces que permanezcan lo más limpias posible. Mantener una buena higiene para nuestras brochitas. Y una vez que ya las hemos ubicado todas así. Traten de por supuesto no doblarlas de esta manera. Que queden lo más derechitas posible sin hacer tanto peso. Ellas se pueden mantener de esta forma. Y listo. ¿Qué les recomiendo yo? Yo las dejo por ejemplo si las lavo en la noche. Las dejo hasta el día siguiente en la tardecita más o menos. Ya están completamente secas. Pero ¿qué pasa? Si podemos nosotros tal vez en la mañana voltearlas. Porque si pueden quedar un poquito con esta forma. Entonces las pueden rotar de esta manera. Para que no vayan a quedar muy muy dobladas. Sobre todo estas grandes. Entonces las podemos ir rotando. Pero si las dejamos esta cantidad de horas. Yo diría que unas 15 horas. No por esto ya se van a doblar. Y ya no van a volverse a arreglar. Nosotros podemos volver a lavarlas. Y darle forma. Lo ideal. Lo ideal. Es que ellas queden con la mejor formita posible. Al ubicarlas aquí. Y que cuando ya estén completamente secas. Las podamos tal vez peinar un poco. O moldear con la mano. Yo puedo buscar moldearla. O ponerle esas mallitas. Con las que vienen algunas brochitas. Este sería todo el procedimiento. Muy fácil. Muy sencillo. Hay que hacerlo con mucha paciencia. Y delicadeza para mantenerlas. Y con el asunto de la esponjita. Simplemente la dejo reposar en una toallita. También para que vaya absorbiendo. También la puedo ir girando. Pero ellas secan fácilmente. De esta manera entonces. Llegamos al final de este video. Espero que haya sido de utilidad. Quiero invitarte a mi academia de maquillaje online. Donde encontrarás cursos para profesionales y principiantes. Visita academia.marianasambrano.com ¡Suscríbete al canal!